Se tienen identificados dos puntos de riesgo por temporada de lluvia en el municipio de Comonfort. José Luis Espinoza Payares, director de Protección Civil del municipio, informó que son el Arroyo Jalpilla, a la altura del CECITEJ, y el Arroyo Empalmés-Cobedo, a la altura de la calle Sol y Luna, los principales puntos de riesgo. El primer punto donde siempre se nos complica es el que tenemos conocido, ubicado como el puente del CECITEJ, es el Arroyo Jalpilla, que es la entrada aquí al municipio. Nuestro punto de riesgo es lo que viene siendo el Arroyo Empalmés-Cobedo. Ese Arroyo Empalmés-Cobedo cruza todo el centro de la comunidad de Empalmés-Cobedo, principalmente por la calle Sol o la calle Luna. Comentó que se hizo el reforzamiento con costalera, la limpieza del cauce y los márgenes. Agregó que a lo largo del Arroyo Jalpilla tienen detectados puntos menos conflictivos, como lo son el puente de Candelaria, Montecillo, Tejero y de los Músicos. El titular del área explicó que se hicieron trabajos de limpieza en el puente CECITEJ, Candelaria y Tejero. Además, se programó para la siguiente semana la limpieza en el puente Montecillos y de los Músicos. Se hizo limpieza a la altura del puente del CECITEJ. De ahí continuamos con el puente de la Candelaria, el puente de Montecillo. Ese pedazo está programado para su limpieza. Y después el de los Tejeros ya se hicieron los trabajos de limpieza. Y luego seguimos con el siguiente puente que es el de los Músicos. Ya se encuentra programado para su limpieza. Por último, informó que hasta el momento no se han presentado problemas en ningún punto del municipio. Informo para Expresa TV, Miguel García.